muy buenos días amigos del mundo android manía por estos días que se aproximan las vacaciones de los niños pues para nosotros los grandes o los padres se vuelve un dolor de cabeza poder controlar el uso del teléfono y el uso de internet en los niños pues bien me ha contactado la empresa wonder share que es una empresa desarrolladora de software para promocionar su más reciente aplicación se llama fami safe y es una aplicación muy completa en el tema de control parental con el cual vamos a poder controlar desde nuestro propio teléfono en qué aplicaciones se meten los niños que están navegando e incluso detectar casos de bullying que me parece algo muy importante así es que vamos con el vídeo bueno y esta es la aplicación de la que les voy a hablar acá se llama fami safe control parental y localizador de niños en realidad es una plataforma completa recordemos que esta aplicación es una aplicación paga pero vamos a analizar acá si vale la pena para mí vale la pena por todas las funcionalidades que me ofrece bueno una vez nos registramos simplemente ingresamos con nuestros perfiles y seleccionamos si este teléfono va a ser supervisor o para el niño en este caso mi teléfono principal va a ser el supervisor desde acá ya vamos a empezar a configurar cada uno de los teléfonos que queramos ingresar para poderlos controlar en este caso este sería un teléfono con perfil hijo le configuramos el nombre de los perfiles y ahí vamos a empezar a configurar todos los perfiles de acceso o todos los permisos que nos va a pedir la aplicación esto para acceder a lo que es ubicación historial de aplicaciones historial de navegación entre otros periféricos del dispositivo con esto nos aseguramos de que funcione muy bien bien ya tenemos nuestro primer dispositivo registrado y acá podemos simplemente agregar los dispositivos que queramos simplemente con los mismos perfiles entramos cambiamos el nombre para distinguirlos en la plataforma comenzamos a configurar perfiles y eso sería todo recuerden todos los teléfonos que queramos configurar o controlar bueno desde la plataforma vamos a poder hacer un control todas las funcionalidades pero yo lo voy a explicar desde el dispositivo supervisor en este caso el mío vamos a tener como primera opción un reporte de actividad donde vamos a ver en las aplicaciones cuánto tiempo se han utilizado nos va a entregar una estadística muy completo un historial de navegación en este caso no tengo historial de navegación pero a ustedes les va a aparecer a medida que se vayan navegando en páginas acá tenemos una detección de intrusiones o amenazas pero para esto debemos enlazar las redes sociales que estemos utilizando o que el niño esté utilizando acá vamos a ver un tiempo en pantalla o una estadística del uso de pantalla por aplicación incluso vamos a poder establecer reglas pero más adelante lo vamos a ver una localización en tiempo real que nos permitirá saber exactamente dónde está el dispositivo y esta me parece importantísima es un filtrado de contenido desde donde vamos a poder establecer políticas de navegación para tener mucho más seguro el internet en los dispositivos bien vamos a ver un historial de ubicaciones donde vamos a poder ver en donde se ha estado en donde ha estado el dispositivo vamos a ver un calendario inteligente acá vamos a tener muchísimas funcionalidades para hacer programación de tareas establecer geocercas muchas funcionalidades que van a ser muy útiles sobre todo cuando el dispositivo o el niño está en constante movimiento no sé en el colegio en diferentes actividades entonces vamos a poder establecer ciertas reglas bien vamos a tener unas geocercas está también me parece muy buena porque vamos a ver un historial de las geocercas que hayamos creado y crear una de o cerca en realidad es bastante fácil simplemente ubicamos el punto en el mapa y seleccionamos el diámetro en metros que queramos configurarle a esa geocercas bien con esto vamos a poder establecer las tareas que veíamos anteriormente bueno vamos a ver acá también un como un historial de alertas o de actividades y voy a ver acá esta que es la funcionalidad principal que es el control de aplicaciones acá vamos a poder restringir o habilitar aplicaciones incluso vamos a poder establecer tiempos de operación de la aplicación ya sea por horas o en horario específico establecido incluso podemos seleccionar qué días queremos que se aplique esa política bien con esto pues vamos a garantizar que la aplicación se use sólo en el tiempo que nosotros permitamos bien acá vamos a simplemente a visualizar los dispositivos que tenemos y estas son las principales funcionalidades que tenemos con esta plataforma bueno y hasta acá todo marcha genialísimo pero esto tenemos que probarlo con un ejemplo de la vida real así es que voy a esperar a que mi hijo llegue del colegio y les voy a mostrar qué podemos hacer con esta aplicación que está jugando perdón dame sólo un minuto listo ábrelo ya bueno para mí esta aplicación se paga solita por todas las funcionalidades que nos ofrece poder controlar los dispositivos remotamente obviamente cabe aclarar que todos los dispositivos deben estar conectados a internet para que agarren las políticas que nosotros configuremos remotamente es una muy buena opción para controlar por estos días que digamos que se vuelve complicado el uso del teléfono en los niños y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un buen like ayuda a crecer la comunidad de mundo android manía ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo también recibo cualquier tipo de opinión acá pueden opinar en el canal acá les dejo todas mis redes sociales y como siempre nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao i i